La primera vez que venimos Soy yo, aunque no lo parezca. Santa Susana, un año después. Así está el tema. Hemos tardado, pues bueno, es la primera vez que venimos, desde que, bueno, pues pasó lo que pasó. Vamos a ver cómo están los hoteles. Vamos a ver cómo están los hoteles. Bueno, ahora cortaré. Este es el aparcamiento de siempre. Normalmente, si claro, baja, ha crecido la hierba y todo. Normalmente es imposible de crecer la hierba, porque claro, siempre está toque de coche. Y nada, aquí tenemos la parte de los hoteles. Y ahora iremos a uno, a ver si cenamos un poquito, algo así rápido. Porque no tenemos tampoco mucho tiempo. Así una escapada así un poco relámpago. Y ya veremos. Pero me da la impresión que es una pena, una pena auténtica. Que están cerrados. Me da la impresión de que están cerrados. Una auténtica pena. Y bueno. Ya veis el aparcamiento de siempre, que está a toque. Pues ya ha crecido la hierba de no aparcar coches. Y solo hay coches en este trocito y en el trocito de cada hotel. Bueno, por ejemplo, el Sirius está abierto. Porque es una parte del Sirius. Que es uno que a veces hemos venido. Está muy bien. Muy bueno. Y al menos se ve coche. Está claro que aquí hay algunos clientes. Pero bueno. Así está la cosa. Bueno, tenemos Sirius abierto. Montagut cerrado. Que es este. Es el aqua termo Montagut. 4 superior. Y cerrado. Yo no he fijado, venido. De la zamata, ¿verdad? Las zamatas. Bueno, vamos a seguir viendo. Estamos a sábado. Y esto es, ¿qué fecha estamos? Veintipico de julio. Cuatro, veinti... Por ahí. O sea que... Veintiséis o veintisiete de julio. Es decir que realmente estamos en temporada súper, súper, súper alta. O sea, súper alta. Sí, de la tenemos a dieta. Sabe un montón de toallas y tal. Este sí, este ha su sentido. Y eso que este hotel trabaja mucho. Está muy bien. Hemos estado de verdad súper recomendable. Muy buena gente. Muy buena gente. Están cerrando. La gente que hay en la Citi y medio ya están cerrando. Tienden súper bien. Solo podemos hablar de cosas buenas del Sirius. Pero que mira, todo es extranjero, ¿no es extranjero y todo? Sí, bueno, extranjero no es extranjero, no, pero... Pero sí, cerrando un poquito. Claro. Bueno. Bueno, eso ya va a apreciar, no se apreciar, da igual. Es que ahora tengo la otra cámara. Vamos a cambiar de cámara. Ah, si puedo, ¿dónde toco aquí? Ah, no puedo. Vale, ya hemos cambiado de cámara. Pues sí, sí, el bufé y veo gente que son los camareros que otra vez estaban. O sea, que contento porque al menos, mira, tienen el trabajo. No se aprecian mucho, da igual, tampoco me gusta a mí grabar mucho zonas interiores y tal. Pues al menos los camareros tienen trabajo porque veo a la gente que conocemos de varios años de venir aquí. O sea, que al menos tienen trabajo. Y no vamos a entrar a grabar, pero bueno, esta es la entrada. Tiene un 4 superior, está muy bien. Y aquí no sé si habrá ya las... No está el chico. Bueno, el chico a lo mejor de la recesión. No está siempre, no. Ya no está. Pero sí que no, pero sí que estaban los camareros que yo... Ah, sí, los camareros están. Uno sí. Uno por lo menos lo he conocido. Y esto está todo cerrado. Está quitado. Esta es una tienda, la tienda que había abajo, de aquí del Sirius. Y bueno, está cerrada. Aquí había mucho movimiento. Estaba todo lleno siempre de... Bueno, pues material típico de playa, ¿no? Cosas de playa. Aquí estaban los flotadores hinchados. Aquí, bueno, aquí arriba, exacto, la piscina del Sirius está ahí arriba. Entonces esa comba, eso arriba es la piscina. Está súper bien. Muy tranquilito, muy tranquilito. Y esa comba que veis que hace como una forma. Eso es lo hondo que es la piscina porque baja para abajo. ¿Entendéis? Es el encofrao que... Para hacer la profundidad de la piscina. Y mira, a ver, aquel está abierto, sí. El Royal Sun, Top Royal Sun. El Top Royal Sun, sí. Ese parece que está abierto. Pero la verdad es que este está bastante flojito. Aquí donde hacen crepes. Y... Bueno, el paseo, bueno. Algo de gente hay. No es que haya mucha, pero bueno, algo de gente hay. Algo de gente hay. Vale. A ver si podemos ir por la playa un momentito. Bueno, en este caso, Hotel Florida Park. También un cuatro estrellas, me parece que era. Lo han cerrado para que no se pueda pasar. Hoteles con mucho movimiento, con mucho ambiente, la verdad. Súper bien, eh. Se ha quedado la piscina verde. Esto no ha llegado a abrir para nada. La piscina está como verde. Y aquí tenemos... No me acuerdo ahora el nombre. Son dos parecidos. Ahora lo grabamos, los blancos estos. Bueno, aquí tenemos el aquamarina, que es uno de nuestros preferidos. Sí. Siempre venimos a comer aquí. Sí. Y bueno, luego vendremos aquí a la terraza esta, que está abierta. No, pues está abierta la parte de aquí también, eh. Está abierta la parte que da un poquito. No dentro, pero sí que de los dos apartados que hay exteriores. Y este está bestial. No hay ningún puesto, no hay ningún puesto, eh. Hotel Cuatro Estrellas Aquamarina. Este está fantástico. Hostia, pues solo tienen abierta la parte del bar. Mira el gato. Sí, porque tiene mira el gatito. Sí, pues tienen la parte de... Qué pena, porque parece un pueblo fantasma, ¿sabes? Ver los hoteles que siempre han estado rebosando de gente, la gente bañándose, las hamacas, todos los paseos. Y lo ves todo... Los jardines, todo lo tenían todo súper arreglado. Sí. Me parece... Están las piscinas vacías. Y mira que aquí venía muchísima gente francesa y se hacían campeonatos de culturismo. ¿Campeonatos de culturismo? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, aquí no. Sí, venía la gente. Bueno, venían... Bueno, sí. Aquí no. Venían a... Venían a hospedarse aquí, pero tú estabas aquí comiendo y veías unos tíos, unas moles. Esta es otra tienda que había. Está... No, está todo cerrado. No hay ningún abierto. ¿También? Está todo cerrado. Qué pena. Aquí estaba todo lleno. Bueno, igual, oficial Barça, ¿eh? Un montón de camisetas del Barça, todo un merchandising de este del Barça. Pues... Mira, este sí que está abierto. Mira, mira, hay uno abierto. Hay uno abierto. Al menos este se ha salvado. El tres pins este, o como se llame. O pins, galerías pins. ¿No? Este todavía... Todavía subsiste. Sí. Aquí hemos entrado muchas veces también. Bueno, mira, el don Ángel está abierto, que es el que había al lado de la galería. Está... Don Ángel está abierto. Qué bien. ¿No? Esto... Está aquí esto. Pero sí, sí. Está abierto que se ven toallas y tal arriba. Está bien. Este tenía una piscina, tiene a la izquierda una piscina de agua de mar. Aquí viene mucha gente que busca piscinas de agua de mar, que no es de cloro. Sí. Pues en plan más... Agua más sana, pues vienen aquí al don Ángel. Aquí no hemos estado... No. Hemos estado... No. Comiendo a lo mejor algo, o sigo tomando algo, pero no. Pero no. O sea... No, hospedaos no. Hospedaos no. Va, pues seguimos. El bar está abierto. El bar que tienen aquí, al menos. La opción de los hoteles que, claro, el año pasado empezaron a construir, pero se han quedado parados. Un montón de proyectos. Un montón de proyectos de hoteles nuevos, porque esta es una zona que la verdad es que ha aflojado todo. Ha aflojado todo, pero una zona que estaba... Está paralizado todo. Muy buena. Pues nada, vamos a seguir. Vamos a ver cómo está el... ¿Cómo se llama? El final. El Mercury. El Mercury, sí. Vamos a ver cómo está el Mercury. A ver si está abierto. Ese hemos estado bastantes veces. Ese subsiste siempre. Sussiste siempre, es verdad. En temporada baja siempre está abierto. En invierno, ¿no? Bueno, no siempre. En invierno o casi invierno. No siempre no. Pero... Es el primero de los que abre. Es de los que más aguanta. Sí. Igual, algunas tiendas abiertas de ropa y tal. Más o menos. Después de que este hotel era Caprici Verde. Yo diría que era Caprici Verde. Este de aquí. No me queda este. Y aquí tendremos el Mercury. Aquí, a mano izquierda. Ah, mira. Aquí estaba el lona brava. Vale, el lona brava. Vale, el lona brava. Cuánto me he liado. No es el Caprici Verde. El Caprici Verde está más parlante. Pues... Lona brava, cuatro superior. ¿Está abierto o no está abierto? Parece que sí. Yo diría que sí que está abierto. Aquí hay una pareja de hoteles. Creo que era este y el izquierdo o una brava. Ahí no me acuerdo lo que se llamaba el otro. Está abierto. El lona brava está abierto. O sea, el que quiera venir o una brava, cuatro superior está abierto. Va bien saberlo, ¿no? Porque siempre al menos tienes una pequeña orientación. La gente que ha venido aquí a Santa Susana durante muchos años, pues nos conocemos. Ya prácticamente hemos estado en varios hoteles. Va bien saber un poquito, pues, cómo está el ambiente, ¿no? Y la verdad es que el ambiente está, como siempre, súper tranquilo. Me refiero a ambiente de seguridad. Está súper bien. Puede pasar sin ningún problema. Se pueden alquilar pequeñas motitos de esas eléctricas o bicis. Bueno, ahí está el camping. No me acuerdo cómo se llama Bonrepos o algo así. Hay un montón de tiendas. O sea, que parece que el camping está bastante bien. Creo que era Bonrepos y luego hay otro nombre. Pero no me acuerdo ahora cómo era el otro. Pero bueno, parece que los campings están chutando. Grabamos el Maritin, que este se parece a un barco. Hotel Montemar, Maritin, cuatro estrellas. Siempre hace una forma como de barco. Está cerrado, ¿no? Está cerrado. Cerrado. Este año no podemos venir, Loli. Cerrado. Este año no podemos venir, Loli. Cerrado. Así está. Pero bueno, el Caprici, que creo que era este, este sí que tiene fiestas. Se está oyendo. O sea, que hay tres abiertos en todas las zonas. Pues aquí tenemos el Caprici Verde. Estamos a la puerta. Y ahí tenemos el Hotel Mercury. Cuatro estrellas también. Aquí casi todos cuatro estrellas. No sé si hay algo de tres. Yo creo que todos son cuatro o cuatro superior. Ahí tenemos el Mercury. Y ya está, ¿no? Vamos a acercar más para no complicarlo. No. Y nos va muy rápido que tenemos prisa, ¿vale? Eh, ya está. Este es el que sobrevive siempre, Mercury. No es un hotel de súper, súper nivel, pero es bonito. Es bonito y buen precio también. Está bastante razonable. Está bien. Está bien. Está bien. La comida está tenida. No la hacen a mí. Bueno, bueno. Está bien. Vale. Pues nada, venga. Grabamos y nos vamos rápido. Que no tenemos tiempo que tenemos que ir a comer algo rápido. Está cerrado, ¿eh? Hostia, está cerrado. Pues mira, Caprici. Caprici abierto. Mercurí cerrado. Cerrado con maderas. Claro, con el aceite no entre. Cerrado con maderas. Claro, con el aceite no entre. Cerrado con maderas. Cerrado con maderas. Para que no haya, yo qué sé, cualquier, exacto, cualquier pillaje, cualquier cosa. Como tenemos bloqueado con madera. Hostia, qué pena, ¿eh? Qué pena, porque... La piscina ya está cerrado con madera. Porque estoy bloqueado con madera, sí. ¿Y la piscina cómo está? Bueno, la piscina, pues sí. Vamos a quedar por aquí, no. Tampoco pasa mucho. La piscina está un poquito verde. Y ya está. Pues vaya pena. Vaya pena. Aquí los hoteles están muy bien. Es como muy, como muy amigable todo. Porque tienes la piscina, tienes la gente y tienes el paseo, eso. No hay vallas. En todos los hoteles aquí de Santa Cruz, no hay vallas. Es como todo muy, como de mucha confianza, ¿verdad? Sí. Y la piscina, pues ya ves. Pues verde, la pobre. Aquí siempre hemos asustado los hoteles. La piscina verde. Y esos maceteros siempre con los hoteles. Y aquí, pues siempre, pues había ahí mesa de ping-pong, jugamos al ping-pong, ¿verdad? Sí. Ahí al fondo. El gimnasio, no me acuerdo si estaba aquí. El gimnasio está allá abajo. Ahí hay gimnasio. Ahí he hecho yo pesas. Y ya está. Pues una pena, ¿eh? Una pena porque este, si ahora está cerrado, mal, ¿eh? Mal. Si en esta fecha ahora mismo está cerrado, es que han descartado totalmente. Venga, nos vamos rápido a comer. No se va a apreciar, pero ahí tenemos la playa. Ahí tenemos el mar. Está la estación de Santa Susana. Y aquí, bueno, por allá hay una entrada con coche. O cuando nos todos estábamos fuera aquí en los hoteles, pues yo salía cada mañana corriendo por ahí. Si estaba en el Mercury, salía corriendo por allí y me iba ahí. Hacía unos cuatro de ida, cuatro de vuelta. Más o menos lo que había para el circuito. Cuatro de ida, cuatro de vuelta hasta... No me acuerdo cómo se llama el otro pueblo. No me acuerdo ahora el nombre. Venga, nos vamos. Bueno, ahí se ha quedado la playa sola. Hoy no os da tiempo de ir. Bueno, pues venga. Vamos a por... Un poco extraño, ¿no? La verdad. Triste, triste. Porque además esto estaba todo lleno de puestos. A partir de las seis de la tarde. Aquellos de cortocollares, de tatuajes de lena. ¿Cómo se llama? Hena. Hena. Algo de azúcar también, sí. Hay algún puesto aquí de alguna como mini feria pequeña. Un puesto aquí. Y hay... de lado. Pero desde tanto... de tanto... de tanto... complejo turístico aquí... de autores que hay. Que sólo hayan tres abiertos... Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres. Mejor cuatro. A lo mejor... allí sí que hay algo. Hay algo abierto. Luego, si tiras para allá... está la zona de Malgrat. Te sientes, Susana. Algo más para allá está Malgrat. Y a lo mejor allí sí que hay algo. Pero vaya... que... que la gente va a ver. No hay gente. No hay gente. No hay gente. ¿Vale? ¿Vale? Hay gente. Hay un montón de... de hoteles, ¿eh? Estos son próximos hoteles que estaban para hacer. O sea, son un montón de hoteles. Porque realmente... Tiene que ser una cadena, ¿eh? Una cadena. Está como unido. Está como unido. Pero bueno, luego están separados. Pero es como... Toda la estructura unida. Toda... Es una cadena grande. Me dicen... Un aqua o... Una cadena. Puede ser. Vale. Empezaron el año pasado a construirlo, ¿eh? Y... ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo muy bien, sí. ¿Te acuerdas? Ya estaba construyendo. Te decimos que si no nos teníamos pedazo de truco. Pero bueno, se ha quedado para... La obra. El único momento cuando nos podemos quitar la mascarilla, ¿eh? Es el único momento. A ver, sin mascarilla. A ver... El único momento que podemos estar sin mascarilla. Bueno, pues estamos comiendo... Bueno, da igual, no lo saco, pero... Bueno... Vegetal un poco, porque yo como vegetal. Pero con un salsa... Picante, pero fuerte. Pero bueno, de la potente. Está bueno, está bueno. Seguimos. Eh... Hoteles Fantasmas, por todas partes, hemos contado cuatro. Cuatro abiertos. Cuatro abiertos. Cuatro abiertos. ¿Vale? Escapada... Raudio y veloz. Una tarde. Santa Susana. Todo cerrado. Todo cerrado, todo cerrado. El día de caught cruise pas de hora. Cuatro... Cuatro... ambas... Cuatro. Mi aún. Ya. Amén. La pena. El cuándalo, venicor stops primero. Gracias por ver el video.